Después de sentar cátedra durante 23 minutos sobre la industria del videojuego, vamos a continuar con lo que estábamos, con Mega Man 3. Vaya palo. Hostia, fíjate, aquí está el Breakman. Lo que le pasa ahora es que tiene... se está tapando la cara como una especie de terrorista yihadista o algo así. No, se está tapando la cara con un botón plateado de YouTube de N suscriptores. Se está quedando calvo además, sí. Mira, aquí está el abuelo de Usentir. Que alguien le ponga voz. El abuelo no está calvo, ¿te has fijado? Y no tiene dentadura, tío. IBN, IBN. ¿Te fijaste, Peck? IBN, la compañía que construyó ordenadores de verdad. Le falta un megahercio a ese armado. Hostia, el Héctor Wilde. Ese ordenador lleva Power PC. Qué gran profesor. Preparaos cuando haga mi nuevo canal de YouTube que se va a llamar Conunframe. Solo para entendidos en hardware. Eso sí que es una... Solo para entendidos en frames. Bueno, hay juegos que van a... En ciertos momentos a un frame. Sí. Sí, el hard drive es que me da a drive, tío. No, yo estaba pensando en las aventuras gráficas de la época de PC. Que cuando no hay movimiento, pues tampoco hay... Tampoco hay frames que se mueven. Pero... Una cosa, Peck, tú obviamente habrás probado este juego, ¿no? En la Famicom super especial con el Everpolles o lo que sea, ¿no? Sí, lo probé por encima porque no me hace mucha gracia. ¿Y por qué no, pavo? Muy mal, tío. Pues porque tengo un estupendo... No sé, una estupenda razón subjetiva que es que me mola más Mega Man 8. Ah, vale. No, me estás trolleando. No, tío, no. Mega Man 8. Venga, no me jodas, pavo. Te mola más el Mega Man 8. Entonces... A todos nos gusta el Mega Man 8 menos a mí Nace. Eso es. Cristo bendito. Con lo cual... Y es que francean de putas cosas, ¿eh? Mega Man 3 es una puta mierda porque no ha vendido lo suficiente en CPN. Entre los miembros de CPN no ha vendido lo suficiente. Pero sin CPN pilloteamos todo, tío. Y Nafune lo odia, así que... En CPN Mega Man 3 lo compré yo y con eso ya vale. Ya le puedo. El Mega Man 3 era el favorito de Ryoga, creo recordar. Es el Mega Hombre 3. Es el Mega Macho. Mega Machote. ¿No? ¿Qué milla? ¿Qué milla? ¿Dónde está la alcantarilla de la Totuanilla o algo? Ahora era el traje comunista. Sí. Ha aparecido... Ha hablado de su libro y se ha ido. Ha aparecido brevemente para poner a orden, para dar un voto en favor de Mega Man 3 y... Y ya está. Y en favor de los Caloduti y de la industria. Entonces creo que... Los Calvos Guti, has dicho. Calvos Guti. O sea, yo creo que entonces que Ryoga es el único al que le gusta de verdad Mega Man 3. ¿A ti no te gusta? No es de mis favoritos. Me gusta más el Mega Man 1 y el 2 y el 6 y el 7 y el 9. Me gustan más que el 3, la verdad. Bueno, menos mal que no has dicho que te gustan el 4 y el 5, que son una copia del 3. Que vamos, o sea, es increíble. No, la verdad es que no. A mí me gustan el 4 y el 5 más que el 3. ¡Hala! ¿Son una copia del 3? Que son una copia del 3. Quiero decir... Pero funcionan bien. Los Castillos del 4 y el 5 son una copia de los 4 niveles chungueros estos que me han pasado antes. No, porque los niveles estos chungos reciclan los niveles de 3. Reciclan, pero el juego de la saga Mega Man en Nintendo, en NES, que de alguna forma pone la estructura de lo que van a ser los siguientes juegos de toda la saga hasta el 6, es el 3. Es el que mete en medio antes del Castillo de Willy, pues fases hay para rellenar. Y, por ejemplo, el primer Castillo del Doctor Cosa, que este o como coño se llame, de Mega Man 4, eso es para rellenar. Y el Castillo de los... El Castillo de Darman, del Mega Man 5, eso es para rellenar. Y curiosamente son también 4 fases, igual que las 4 fases de relleno del Mega Man 3. O sea, quiero decir que... Sí, 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 estoy de acuerdo que es para rellenar. Incluso me gustaría más si no estuviesen. Pero la cuestión es cómo rellenas. O sea, precisamente lo que no me gusta de este Mega Man 3 es cómo resuelven ese relleno. Si la cuestión no es que te guste o no te guste el relleno, lo que tienen que hacer es no rellenar. O sea, directamente. También, exactamente. Son juegos que perfectamente... Tú puedes poner los 8 Robot Master y la fase del Doctor Willy y ya está, y se acabó el juego. Y no hace falta estar rellenando con mierda del Doctor Cosa, o de Darman, o de su puta madre. ¿Por qué? Porque es que sobra en totalmente algo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¡Hala! ¡Cártel resentada! Ya, pita el comentario. Ya podemos apagar... Pero... Pero bueno, ya es... Posiblemente de Nes... O sea, el mejor es el 2. Y luego ya, pues... Los demás... O sea... El problema del 2 es que vino primero que estos, por ejemplo, entonces no tienes la segada, no tienes cosas que vinieron después, cargar el disparo. Pero el 2 es que tiene un ritmo y tiene un diseño de niveles. El 2 es maravilloso. Pero Mega Man 2 es el mejor porque es una de esas verdades chungas de YouTube o de Internet. Es porque ha vendido más, es porque ha vendido más, por lo tanto es mejor, así de sencillo. Ha vendido más, o sea, que es... Tenía juego online. O sea, ha vendido más, ha vendido más y entonces es una especie de verdad absoluta, ¿no? De esa de Internet. Como Resident Evil 2. Que como la repite todo el mundo, pues es una verdad que... ¿No te gusta el 2? Sí, sí, me encanta el 2, pero no creo que sea el mejor juego de la saga en Nes. O sea, no lo creo porque el juego en sí, o sea, el planteamiento de los niveles que tiene está muy bien. Es un juego que musicalmente está muy bien, pero es un juego que comparándolo, por ejemplo, con, yo qué sé, con el 3 o con el 5, que me parecen más dinámicos, pues a mí se me queda un poco corto. Pero hace un momento has dicho que del 3 y del 5 te sobra el final. Te sobra lo que sobra. He dicho que me sobra el final, he dicho que me sobran las fases de relleno, lo cual no significa que sea lo mismo que es el dinámico. El Mega Man 2 no tiene fases de relleno. O el Mega Man 5, porque por ejemplo no tiene movimiento de segada. Y el movimiento de segada no es que se introdujese para hacer, ah mira, Mega Man puede hacer la segada, no. Se introdujo en esos juegos porque se hizo un nuevo rediseño de los niveles y se buscó un movimiento para el personaje que permitiese que el juego fuese más dinámico. En este caso, la segada. Bien, pero a ver, yo si quieres te comento por qué Mega Man 2 me parece el mejor. Me parece bien que para ti sea el mejor y que para el resto de la gente de internet que tiene la verdad absoluta sobre cuál es el mejor, el Mega Man 2 sea el mejor. El resto de la gente de internet, la verdad es que me da igual. Si me tengo que quedar con un Mega Man de la saga numérica, seguramente sea o el 8 o el 9. Oh Cristo bendito, oh por Dios. Oye, vaya tetas que tiene este monstruo final, eh. Sí, tiene unos pezones ahí, vamos. Pero, eh... De Ness me quedo con el 2, pues me quedo con el 2 por muchas cosas. Obviamente la banda sonora hace mucho. Pero, en general, los Robot Masters me parecen muy buenos. Tanto el diseño como cómo se juegan. De hecho, en este Mega Man te los meten de nuevo y los jefes me parece que más divertidos. Luego, no sé, en general, me gusta mucho el ritmo. Sí, o sea, me gusta mucho el ritmo del Mega Man 2. Me gusta que las peleas contra los jefes finales no duren mucho, sino que se resuelva rápido. Puedes llegar a Woodman, le tiras un disparo cargado de Hitman y ya te lo has cargado. Me gusta ese tipo de combates. No sé, en general, tiene muchas cosas que me gustan en Mega Man 2. Y que luego, en este Mega Man 3, por ejemplo, los jefes son más pesados. Tardan más en morirse. Y ya si nos vamos a juegos como Mega Man y Bass, los enemigos finales tardan muchísimo en morir. Demasiado. Cada vez que oigo mencionar el Mega Man 8, siento el estrés postraumático. Me vuelve boca a boca, Dios mío bendito. Yo tendría que ser el único entonces que defendiera el Mega Man 6. Porque el Mega Man 6 no te mola, ¿no? El Mega Man 6 no me va mucho. Joder, prefiero el 5, por ejemplo. Pero si tienes los trajes estos para... Bueno, que en el Mega Man 7 se fusionaron, pero en el 6 los tienes para variar un poco. ¿Sabes a qué me recuerdan esos trajes? ¿A qué? A los trajes de Drag Queen que usaban en Final Fantasy X-2, tío. Ya, pavo. Pero la cuestión es que hacen variar un poco la jugabilidad. Y los robots ya matoman, en plan diseñados por los chavalines, pues están cojones. Pero no es el revulsivo que introdujo la sesgada. O sea, quiere decir, el Mega Man 6 es un juego más para rellenar. Claro, rellenar el total, pero es... Joder, es como lo que dijo Gono, tío. Lo primero es lo mejor. Bueno, Mega Man 3, ahí metió la sesgada y automáticamente es mejor. De todas formas, Gono prefiere las versiones en Mega Drive. Es verdad, Gono prefiere las versiones en Mega Drive porque es un puto negro. ¿Cómo es posible que alguien prefiera eso? Además, Gono prefería para que Asek que su paja tuviese versión Mega Drive. O sea, que para Gono lo mejor son las guerras del Willy, ¿no? Totalmente, eso ha dicho. Y Castlevania Bloodline. Willy no suena a nombre de retardado, tío. Sí, de retardado consolado, sí, sí. Sí. Eso es viejísimo, tío, lo de los retardados consolados. ¿Y qué, le resta valor? No, ciertamente no. Ciertamente no. No, pero hace que uno se planteese la mente a seguir en esta plataforma, ¿eh? Jajaja. Jajaja. En fin. Ahí está, fíjate que bien me salió esa sesgada. Qué bueno. Oh, yeah. Eres un pro, tío. Totalmente. ¿Alguien más te está comentando esto si me lo envidia? Jajaja. Yo no. Ah, vale. Yo estoy viendo... En el Mega Man 9 había un nivel por ahí que también tenía esas plataformas ahí que se movían, creo. Sí, en el de Aquaman... ¿Cómo se llamaba? Splash Woman. Splash Woman. La sirena. Qué bueno. Qué buena estaba la Splash Woman, pavo. Era el mejor robot del juego. La Splash Woman. ¿Te pajeabas? ¿Te pajeabas? Totalmente, tío. Sí, se tocaba con Leticia Sabate. Menos mal que... Oye, yo también se tocaba con Leticia Sabate, tío. Menos mal que jugué al Mega Man 9 en emulador y no en Wii de verdad, porque si no habría cogido el condón de la Wii directamente total ahí al huevo, vaya. Oye, yo también lo jugué al emulador, tío. ¿Alguien más tuvo la Wii o...? Yo, 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 yo lo jugué. Yo tengo la Wii. Y la Wii U está en el mercado. Yo lo jugué en su momento en la Wii con un guaz ahí de esos layo y posteriormente me lo compré para 360. Yo tengo que reconocer que la Wii es una de las consolas de Nintendo que más me ha gustado, pero que no he tenido físicamente. O sea, no sé si se me explico. Sí, que es emulación, ¿no? Emulado, ¿no? Todo. Claro, claro. Hombre, miré al lado bueno. No te has comido los dientes de sierras y jugabas en una tele HD. Hombre, a ver. De momento la Wii tiene uno de los juegos de lucha que más me han gustado de la anterior generación, que ha sido el Castlevania. El Castlevania, ¿verdad? No, no, ese no. El Castlevania. El Smash Bros. cuenta como juego de lucha. Guay, guay. Por supuesto. Asunoku vs. Capcom es buenísimo, tío. ¿No era el que tenía Tekkaman Blade? ¿Creo? Sí, sí, sí. El de Comando G. Lo malo es que jugar a ese juego con mando de Gamecube o con mando clásico de Wii tiene que ser un dolor de manos de la hostia. Bastante. O no tengas un mando clásico jugué muy bien, ¿eh? La versión japonesa es puro sentir. Es que hay mucho juego muy bueno en Wii, ¿eh? Y el que se la quiera comprar ahora mismo vale usada, vale nada. Yo por 40 euros me la he comprado. Le venía con un mando con una mierda esta de Wiimote. Y creo que en cuarto de hora la pirateas más que nada por lo que tardas en copiar los archivos, o sea, pero nada más. Yo es que me la compré al año de salir. Bastante. Muy malo. ¿Se piratea fácilmente? Sí, está malo. Ojo, la Wii sí, hoy en día sí. Está violada. Yo la Wii me la compré cuando salió. Y fui de los pocos que en su momento, bueno, los pocos, en su momento fueron muchos, pero hoy en día ya, si lo miras para atrás, fueron pocos, sí. Hoy en día la Wii es como la PS1 en su época, si no la tienes pirateada es que eres tonto. Sí, pues yo le puse mochi y luego cayó el exploit. Sí, yo puse... Sí, exactamente. Yo le puse chip también y jugué... O sea, le puse chip básicamente porque el Smash Bros. Brawl salió en Japón como un año y pico antes que aquí y quería jugarlo. Y como aquí todavía no tenía ni fecha y en Japón ya había salido, pues le puse chip a la máquina y lo jugué. Que va, en mi caso yo no me acuerdo ya, yo le puse el Wasabi 2, pero por el tema del Región Free, porque quería jugar juegos japoneses. O sea, sí, por lo que te ha dicho, Jiru. Pero no por ese juego prácticamente. Sí, para todo ya vamos. Sí, hombre, obviamente para todo, pero esa fue la razón de... Venga, me la... Le pongo el chip y ya está. Pues yo solo tengo un original que... Que es el que no tiene nadie, que es el Wii Sports. Madre mía. Ese no... Ese es la de Inter. Sí, sí, sí. Y todo el resto corre desde el disco duro. Hombre, yo tengo algunos originales, eh. De Wii. Tú dices que no hacemos deporte, mira Wii Sports y todo eso, tío. Yo tengo algunos originales como el de ese. Y hoy en día, si quiero jugar a Wii, tiro de Wii U. Y bueno, es lo más cómodo al final, junto con la emulación. Yo tengo las tres Gamecube montadas. Esta tradición del Boss Rush, para mí, se la podrían haber ahorrado, pero vamos. Pero bien. Totalmente. Yo la Gamecube la tengo montada, la Wii también y la Wii U. Sí, la Wii U es muy interesante, pero Mega Man 3... Vale, vale, ya. No te voy a acabar. Digo yo. Vale, vale. Podemos hacer un podcast sobre... Vale. Sobre explotear la Wii, si queréis. Y eso y sobre la actual que hemos hablado antes. Se pone... Se puede jugar Mega Man 3 en Wii. O sea que no se puede ir hablando de la Wii U, de lo que quieras. Totalmente. Se puede ir a la resolución nativa, creo. Sí. Eso es... 50 de esos. A 1080. Joder, la gente se bajea mucho con la resolución nativa. No es tan importante, chicos. Venga ya. ¿Cómo que no? Lo has matado a puños, eh. De una hostia vienda. De una hostia vienda ahí. Eso es lo que más le duele a Peck. Lo que más le ataca directamente al alma. La resolución nativa. Sí. Sí, Peck. No sé, si lo hice en mi la sala será verdad. Hay mucho rencor aquí acumulado, eh, durante años. Que no, que no. Vinase, cabrón. Ya está, rencor nuevo. Ha renovado el rencor. La verdad es que comparado con los cuatro niveles anteriores, este castillo es bastante fácil. Y te regalan tanques a Tuttiplank. ¿Se da princesa aquí? No sé, tío. A lo mejor sale el ruso este, el Kosak, el Kosoko, el Kosoko, el Kosoko, como coño se llame. El ruso. Creo que era ruso. El doctor Kosak, que sí. Sale el ruso de la Denti. Joder, fíjate, por fin, por fin un poco de color, Pavo. Está aquí, con... El ruso de la Denti y su chepa. El ruso de Sentir. Habrá que comentar el Megaman 4, aunque solo sea por el ruso de Sentir, el Kosak este. Y habrá que comentar el Megaman 8 por tocarte la nariz de la Denti. Oh, por el amor de Dios, no. Oh, qué espanto. Es buenísimo, tío. Yo creo que... No. Es muy bueno, es muy bueno. La hostia. A mí me gusta mucho. Y el 9 también, de paso. Y además es como el FIFA, porque tienes un ataque que es dar patas a un balón, tío. Ahí tiene que estar. Tiene todo, lo tiene todo. Entonces lo convierte en un juego de superventas, tío. Sí. Este es el jefe final que tiene como palillos. Y el Megaman 10 también, ¿no? Y si tiene historia, lo convierte en el mejor juego de lucha de todos los tiempos. Pero entonces, a ver, FIFA es una mierda porque FIFA vende. Entonces, FIFA es bueno o es malo. Yo ya me confundo. Es que se nos ha seguido. Es bueno, porque vende, eso es. FIFA es muy interesante, pero el jefe final, Pavo, estamos delante del jefe final. Y vosotros habláis de FIFA, es que ya no sé qué hacer. De qué vamos a hablar, que el jefe final que está dentro de la burbuja le acaba de dar un ataque de minipipipers. No lo ves que solo tiene un frame de animación, tío. Está parparándole, hijo de puta, como si no hubiese un mañana. Parece el malo de Metal Slug 4. Y no ves que no vende. No vende, Pavo. Está pidiendo clemencia, eh. Te está pidiendo clemencia, macho. Ahí está. Por las bajas ventas. Es un puto robot. Sí, es que es verdad, tío. Robot de mierda. No ves que no vende. No vende. Ahora va el jefe final, de verdad. Este era el que tienes que usar el arma de Topman. Es un... Sería de mentira. Hoy en día, el profesor Willy sería un youtuber famoso, tío. Sobre robótica, ¿no? Sí, además tiene poco pelo, o sea. En eso estaba pensando yo. Al contrario que el Dr. Light, el Dr. Wily, está calvo. Con lo cual, se le da puntos. Sí, antes era un programa sobre el mundo desconocido. ¿Te das cuenta que todo vuelve al calvo de usted entero? Madre mía. Totalmente. Pero fíjate la cantidad de... La cantidad de premios que te dan por aquí, de tanques de energía, Pavo. Es que... Sí. Joder. Placas. Placas plateadas. Es todo gratuito, tío. Como atracar un almacén de la Cruz Roja. Guad. Abastece si fuera. Joder. Hostia, fíjate. Aquí seguro que usaron el... Algún mapper especial para hacer este jefe gigantesco. O sea, era el fondo. Todo el juego corre con un mapper especial, minas. Ya, tío. Pues por eso lo digo. Tienes que educarme para que después no diga yo burradas en mis vídeos. Que te eduques Wikipedia, tronco. Ah, o sea que te quejas de que la gente apenas investiga, pero me dices... Vete a educarte a Wikipedia. Vale, hijo puto. Yo no me quejo, tío. ¿Tú no has oído a mí quejarme? Te he oído a ti. Te he oído a ti sentar cátedra. Y vamos a poner reglas para que la gente tiene que llegar a un cierto nivel. ¿Me has oído durante la emisión de algún vídeo? ¿A que no? Pues a todos no se me ha oído, tío. Vete a la Fuente del Saber y punto. A Fuente de Usentir. Usentir. Bueno, ¿qué opináis que el último golpe al enemigo final haya quedado con la mierda del arma de Topman? Es muy mal. Pues es un asfavo. ¿Puedes morir tú o puede morir el jefe? Hostia, un Power Ranger. Oh, no. Joder, pues... Ha secuestrado. Doctor Will A. Es más fácil pasarse el final vos utilizando el arma de Snakeman. Y así no tienes que acercarte tanto para que te toque. Pero el último golpe no le afecta solo el de Topman. A la gestión, ponle voz al labor de Usentir. Yo recordaba que sí. Ven, hijo mío, que te hago una mamada. Ven, ven, ven. Y no tiene dientes y da gustito, ¿no? Te lo puedes cargar usando el arma de Saddleman y la de Snakeman. El último golpe de todos. Yo recordaba que solo podías con el de Topman. El último golpe solo con la de Snakeman que yo recuerdo. Pero bueno, si se lo ha pasado con la de Topman, pues la de Topman. Pero el de Snakeman también le afecta. Y la transformación anterior, que es como una cabeza más pequeña. Esa te la puedes cargar utilizando Saddleman. Sí, esa sí. De todas maneras, Ryoga no tiene un pijo de criterio porque te compraste el Art of Fighting de Super Nintendo. Sí, me compré el Art of Fighting de Super Nintendo. Pero fíjate, eso fue mejor que gente que se compró el Eternal Champions de Mega Drive. Pues sí, la verdad es que sí. Eso no se puede resultar. Pero me lo pasé bien en la época, tío. No había otra cosa. O sea, que prefiero haberme comprado el Art of Fighting de Super Nintendo. Al menos me enteré de que había una saga que se llamaba Art of Fighting. La gente que estuvo con el Eternal Champions le vendió la moto de que es el mejor juego de toda la eternidad. Lo ya siguen jugando. Sí, sí, claro. Están ahí. Como tiene una historia muy buena, pues el mejor juego de lucha de la historia, tío. Y además vendió un cojón. O sea, que ya está todo dicho. Podrías jugar con un hombre cavernícola con un bastón que no quieres nada más, tío. Eso es vanguardia. Pues como mi vecino. O sea, tampoco te creas que... O sea, ¿para qué te vas a pasar el juego? Jugando con Xavier pudiendo jugar con el puto cavernícola, tío. Pues ya está. La cavernícola. La cavernícola. Es el KB, man. El KB, man. Acabamos de tirarle pullas aquí a tres o cuatro de este canal, ¿eh? O sea, con la tontería esta. O sea, a ver qué como es. ¿Y los nombres estos de qué vienen? Alguien ha dicho Tony Brundetto, ¿no? No, no, no. Yo estoy hablando del puto Manbeiru ese. No, no, sí. Yo también. Oye, pues al Manbeiru ahí donde lo ves no ha vuelto a comentar algún vídeo desde hace tres o cuatro meses. Yo creo que está herido. No, pero tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Mejor para su salud. Porque no hemos comentado el Eternal Champions CD que tenemos grabado desde hace dos años y medio, tío. Cuatro años. Cuatro, cuatro. Lo tenemos desde el 2012, creo. Ese fue tenía más personajes que el de Mega Drive, ¿no? Tenía alguno más. Tío, no creo que nadie de aquí se haya... Jugado todo. ...haya sufrido el Eternal Champions CD. Jugaron al de Mega Drive y dijeron ya basta. No creo que hayan probado el de... El CD. Te podría sorprender. En fin. El juego que haría competencia es... Hemos llegado al final de Mega Man 3. Este juego vendió muchísimo, con lo cual es la hostia. Jugadlo todos inmediatamente. No, es una mierda. Vendió por 60 frames, pavo. Pavo. Tírate por un precipicio. Hasta luego, chavales. Muérete tú. Hasta luego. A ver. Gracias por Crabcon. Crabcon. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.